como hijos amadísimos de dios esfuércense por imitarlo sigan el camino del amor a ejemplo de cristo que nos amó y se entregó por nosotros como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a dios y ya que son santos no se hable de inmoralidad sexual de codicia o de cualquier cosa fea ni siquiera se las nombre entre ustedes lo mismo se diga de las palabras vergonzosas de los disparates y tonterías nada de todo les conviene sino más bien dar gracias a dios sépanlo bien ni el corrompido ni el impuro ni el que se apega al dinero que es servir a un dios falso tendrán parte en el reino de cristo y de dios que nadie los engañe con razonamientos vacíos pues son estas cosas las que dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe no sea que ustedes compartan su suerte en otro tiempo ustedes eran tinieblas pero ahora son luz en el señor pórtense como hijos de la luz con bondad con justicia y según la verdad pues esos son los frutos de la luz amén